Y también esta canción fue para todos los que nos están acompañando aquí, esta noche con nosotros. Y bueno, ¿quieren una canción o unas porquitas para bailar? Porque aquí nosotros tocamos lo que ustedes dicen. Bueno, para los que pidieron aquí una porquita, aquí luego se las vamos a tocar con mucho gusto. ¡Zapatela! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!